A esto, a nadie le da miedo el bosque Pero cuando estás en el bosque, estás perdido Sí, asusta Y sí Te puedes perder más Sí, igual nunca te perdés del todo Como que... Ahora te podés perder Pero sabés que si bajás está el gasoducto Pero si es chato Claro Ahí perdés No te perdés No te perdés No te perdés No te perdés Bueno, no te perdés Pero ya te perdés No te perdés Si falta Acá no hay 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 Acá no hay